El reporte anual Incidencia de los Delitos de Alto Impacto en la Laguna 2018 fue presentado por el Observatorio Nacional Ciudadano junto con el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna. En este, dieron a conocer una serie de mapas georreferenciales que permiten entender visualmente en qué parte de los municipios de la zona metropolitana se ubican algunos de los principales hechos delictivos que se viven en la región. Así, el homicidio doloso, el robo a casa habitación, el robo a negocio, el robo a transeúnte y el robo a vehículos se presentan de manera visual en el documento, de tal manera que se puedan ubicar las zonas de mayor incidencia de los delitos. En los mapas, los colores van del amarillo al rojo en diferentes tonalidades, siendo las zonas amarillo, casi blanco, las que menos delitos presentan y el rojo intenso, donde más recurrencia. Así, el homicidio doloso este año en la zona metropolitana de la Laguna se concentró en la zona surponiente de la ciudad de Torreón, misma que Colinda, en gran parte, con el municipio de Lerdo a través del ejido El Huarache. En el caso de robo a negocios, la incidencia se dispersó en los tres municipios de la comarca lagunera, principalmente en los márgenes de Gómez Palacio con Lerdo, así como en el poniente y zona centro de la ciudad de Torreón. El robo a transeúnte durante el 2018 disminuyó en tres de las cuatro ciudades que componen la zona metropolitana de la Laguna. Sin embargo, el delito sucedió con mayor incidencia en la parte surponiente de Torreón, así como en los límites de Gómez Palacio con Lerdo. Además, el robo a vehículos se concentró en Gómez Palacio, siendo esta entidad la número uno de la zona metropolitana de la Laguna. Cabe destacar que los delitos de alto impacto bajaron considerablemente de 2017 a 2018. Sin embargo, las carpetas de investigación que se abrieron por ilícitos como robos y narcomenudeo fueron a la alza. Reportó para Meganoticias, Jorge Espejel.